Primero la noticia. El reloj marcaba las 13 con 45 minutos y un impacto explosivo silenció a vecinos y transportistas que circulaban por la avenida Banzer a la distancia. En medio de fierros amontonados se observaba tres vehículos totalmente destruido en una posición inexplicable. Hay dos heridos y dos muertos, un niño y una persona mayor. Un cuarto vehículo que venía atrás estuvo su viaje, del mismo en medio de gritos y desesperación se baja una mujer quien sería esposa y madre de dos personas que iban a bordo del motorizado colisionado. A pocos minutos del accidente y en medio de la intriga que se apoderó de protagonistas y curiosos se dieron a conocer las dos primeras personas fallecidas, quienes serían la abuela y su nieto de cinco años, ambos de nacionalidad alemana, noticia que el hijo de los ancianos no podía asimilar. La sirena de una ambulancia se abría a paso entre la multitud y trasladaba a los heridos de mayor gravedad hasta un centro médico, donde se conoció el fallecimiento de la tercera víctima, abuelo del niño de cinco años. Como consecuencia de este hecho, lastimosamente llegan a perder la vida tres personas. El único sobreviviente del vehículo Pai Fander color negro es el hijo de los dos ancianos fallecidos y padre del niño de cinco, que en el momento del impacto murió de forma instantánea. Yo he visto uno muerto nomás al choquito, estaba todavía agonizando. En busca de una explicación a lo sucedido, se conoció que el vehículo color naranja que habría protagonizado el lamentable accidente era conducido a 120 kilómetros por hora por un joven de tan solo 17 años, quien no portaba licencia de conducir. La información que tengo es que él no tiene licencia de conducir, ya que es un menor de 17 años. En ambos motorizados iban a bordo cuatro personas, sin embargo, en el vehículo color naranja que protagonizó el accidente, todos quedaron con vida, mientras que en el colisionado solo uno logró sobrevivir. Se encuentra internado en la clínica del accidentado, con diagnóstico, tecleve, policontuso. Un hecho de tránsito que nuevamente tiene como protagonista a un joven de 17 años, sin licencia de conducir, y en la misma avenida Banzer, donde la ley del más veloz es la que se impone. Ha de venir con velocidad y le impacta aquí, por alcance. Entonces esto se eleva, llega aquí, impacta y esto va avanzando. Llegando a las fiestas de fin de año, nada será igual para ambas familias. La familia de alemanes pasará la noche buena sin tres integrantes de los suyos, mientras que un joven de 17 años a su corta edad enfrentará a la justicia por el delito de homicidio en accidente de tránsito. El joven protagonista está arrestado, se encuentra en la clínica con espalda policial. Tres fallecidos y cinco heridos es el resultado de un accidente que involucra a dos familias pudientes de Santa Cruz, razón por la que ninguna de ellas han prestado su voz para denunciar, explicar o exigir injusticia, como generalmente sucede con otro tipo de víctimas.